Este es Siloé, Siloé y TV para un deltero en el día número 134 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, aquí en Cali y especialmente en Siloé. Este es Siloé, Siloé y TV para un deltero. Comienza a caer la tarde para darle vida a la noche, acá en Siloé, con los siguientes datos de este día de pandemia 134. 16.835 nuevos contagios. Perdón, ese no es el número, ese número está errado. Hoy fueron 14.179 nuevos contagios. 14.179. 331 fallecimientos. 14.278 recuperados. 43.539 personas que fallecieron. Desde el 6 de marzo que arrancó la pandemia en Colombia, se han contagiado 1.816.082 personas. Han fallecido 46.782 desde el 21 de marzo de 2020. Se ha recuperado 1.646.892. Se han hecho 8.769.587 pruebas o muestras y hoy en puestos de salud, en hospitales, en clínicas, en cárceles, en fincas, en apartamentos y en viviendas de todo el territorio colombiano, hay 117.293 personas contagiadas con la pandemia, a lo que el Ministerio de Salud le llama casos activos. 117.293 enfermos en toda Colombia. Este Siloé es el intervío para el mundo entero en el día número 134 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Repetimos, con 14.179 nuevos contagios y 331 fallecidos. Volvemos a daros la información, los datos de lo que sucedió hoy en Colombia. 14.179 nuevos contagios, 331 fallecidos, 14.278 recuperados, 43.539 muestras o pruebas, 1.816.082 casos desde el 6 de marzo y fallecidos desde el 21 de marzo del 2020, 46.782. Se han recuperado 1.646.892 y se han hecho 8.769.587 muestras y hay casos activos enfermos en Colombia, 117.293. Siloé es el intervío para el mundo entero en el día número 134 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé.